Yo sube y bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero algo que se atreva, que se atreva y no entiendan bien Quiero algo que se atreva, que se atreva y no entiendan bien Sigo mi sueño abriendo a esa mami, que no hay mami, que no hay mami Y yo sigo buscando a esa mami, a esa mami pa' bailar Que diga lo que sea Si quieres un buen sushi con un efecto guau cuando comes La cosa más importante, pienso que sea arroz La temperatura, la cantidad de bebida del aceite que te echas Puede ser el mejor pescado del mundo, pero el arroz es el que hace la diferencia Yo diría solo a la clínica De seguro mi experiencia era igualmente Tu emoción Sinucro Ya все Bien ivi Gracias por ver el video. 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 Someday, baby. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.